¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Es presente en un día bastante, bastante bueno. El juego se acaba de actualizar y ¡oh madre mía! ¡Qué chingados es esto! En este video vamos a enseñarles cómo derrotar a Iron Man en Stark Industries. Así que, ¡vamos con el video! Bueno amigos, antes que nada quiero enseñarles en cine las ubicaciones de Tony Stark. Las dos ubicaciones que tiene donde puede aparecer es en este edificio. Ahorita lo vamos a ver más de lejos, que aquí es. Stark Industries es el primer edificio que se encuentra pegado a donde era Finca Plenecy. Y las ubicaciones donde puede salir son dos. La primera es en el piso de arriba, en esta zona. Vamos a ver que justo de esta zona puede salir Tony Stark, abajo de estas escaleras. Le parece que les recomiendo que vayan por los cofres Stark, que son estos que están aquí. Tienen muy buen loot, siempre viene algo morado o algo dorado. Y si no sale en esta zona, vamos a ver que en este mismo edificio, pero en la zona de hasta abajo, que es esta, donde están los robots, vamos a poder ver que aquí están más Tony Stark, pero el mero bueno está aquí. Este es el que tenemos que derrotar. Aquí están los trajes, los demás modelos que hay. Y con eso serán las dos ubicaciones. Ahora vamos a partida para enseñarles cómo matar a Tony Stark. Ok amigos, después de haber practicado esto un montón de veces, gracias a que está súper increíblemente difícil matar a Tony Stark. Créanme, lo he intentado muchas veces. Amigo, una más. Ahí está, muerto Iron Man. Ahí está, ahora lo acabo. ¡No! Antonio, no me mates, Antonio, tranquilo, Antonio, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, Antonio, Antonio. No, no, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. ¡No, Antonio! Antonio, 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 ¿qué te pasa? La manera más sencilla que descubrí después de todo este tiempo es la siguiente. Y es que tenemos que entrar por la ventana de aquí, en el segundo piso. Y en vez que entramos fuera aquí, nos tenemos que ir a esta zona, donde hay un cofre de Tony Stark. Los cuales dan muy buen loot, y dependiendo de eso es que vamos a poder ir y conseguir a Tony. Entonces, bien, nos tocó muy buen loot. Como ven, ahí tenemos armas a corta. Perfecto, nos cobramos así bastante bien. Y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir a la ubicación de Tony, que es justo acá abajo. Lo que voy a esperar ahorita es que se maten lo más posible de personas, para que yo pueda llegar allá. Lo más tranquilo, y simplemente unos cuantos tiros, tengamos ya a Tony. ¿Está? Aquí está nuestro amigo Antonio Stark. ¿Listo? Como ven, ven acá Tony, ya tenemos los poderes de Tony Stark. Los cuales son bastante buenos, y me voy a llevar también su arma. Para la búveda, vamos a tener que venir hasta ese lado. Miren los poderes de Tony Stark, nada más, para que se den una idea. Men, what the fuck, es una locura. Y luego estos son los puñitos. Los puñitos van a ser como los de Doom. Nada más, vamos a lanzar muchos poderes con los guantes. No hay mucha cosa. Y hay tiempo de enfriamiento de las armas de Tony. Entonces hay que tener en cuenta en eso. Ahí está. Necesitamos la carta de Iron Man. Ahí está. Y con eso podemos entrar a la búveda de Tony Stark, amigos. Ahí está. Vamos a ver el loot que tenemos aquí. Demasiadas cosas. Eh, amigo, yo quiero mis poderes de Tony Stark. Vaya que sí hay cosas aquí, eh, amigos. Y de todo. A ver, aquí está. Vamos a utilizar este arma. Nos va a gustar mucho más. Así. Miren nada más, ya es puro legendario y mítico. Legendario y mítico. Ya venimos bien armados. Bueno, amigos. Para los que quieran ver cómo funciona. Bueno, el ataque principal de Tony Stark es este. Ahí están los guantelitos. Los guantes son muy parecidos a los de Doom. Y estos, que es el ataque más fuerte. Descargamos el tiro, apuntamos y destruye todo. Bueno, amigos. Espero que este video les haya gustado. Ya saben cómo matar a Tony Stark. Cómo era la bóveda. Cómo sacar todas sus recompensas. Y cómo funcionan sus poderes. Así que yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.